Bueno, bienvenidos a Jirafa, aquí en Málaga. Bienvenido, Juan. ¿Qué tal? Muy bien, estoy con agua. Acabamos de salir ahora mismo. Bueno, muchas ganas teníamos de venir a Málaga cuando vimos la buena respuesta que había tenido el tema de la entrada. De Málaga, la verdad que no conozco mucho, si hay que hacer un... Solo me impactó mucho el tema del café. ¿Sabes el tema del café aquí? No. ¿No sabes lo del café aquí? Es que no me sé todos los nombres, pero es como tú sabes que el euskera no se sabe de dónde viene, no se sabe si la raíz es latina, es germánica. Pues aquí pasa un poco lo mismo con el nombre que tiene el café. O sea, los tipos de café no se llaman un cortado, un solo. Tienen nombres como muy místicos. En plan, una nube, un unicornio corriendo, ¿sabes? Es como, ¿de dónde sacáis eso? Yo cada vez que vengo a Málaga digo un poquito de café y un poquito de leche por arriba. Y así no hay ninguna duda. Y nada, sabréis que tenemos hoy un invitado de alto... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bonitas además! Juan, tú no puedes. Juan, Juan. Y yo que a lo mejor en vez de quitarme el efecto del ibuprofeno me lo aumenta. Sí, ¿tú crees? Eso pensó mucha gente. Pero no era ibuprofeno. Eso pensó más de uno que murió de sordo, sí. En mi winehouse pensó eso. Muy bien, empezando el podcast por arriba. Bueno, hoy tenemos aquí, después del primer Jirafas, que tuvimos a un peso pesado del rap clásico, vieja escuela hispana, música urbana. Tú no habías nacido aún. ¿Qué no hay que ver? No, tú eras muy chiquitito. Bueno, cuando empezó nuestro invitado, tú tenías seis años, lo he calculado. Entonces he nacido. Habías nacido, pero no se le había desarrollado, digamos, el cerebro todavía. Ahora tampoco. Y queríamos empezar a hablar un poco, como no, tampoco sé más que de Málaga, lo del café y eso. Queríamos empezar a hablar un poco de eso, de la diferencia. Para que tú te hagas una idea, me refiero. Tú dices que la feria de aquí es mejor que la de Sevilla. Vale. Y la Semana Santa es mejor que la de Sevilla. Aquí, básicamente, todo es mejor que lo de Sevilla. Que en Sevilla, no. Y así ya lo ganadísimo. De hecho, Juan es de Málaga. Sí, sí. Vale. Del cautivo, vamos. De toda la vida. Lo que te iba a hablar es de la diferencia entre la música urbana y un poco la filosofía de aquellos tiempos y la de hoy, ¿no? Que en realidad sería un poco con la que yo crecí y con la que tú estás ahora. Sí. En crecimiento, digamos. Sí. A los lados, ¿no? Como yo. Ensanchando. Yo, por ejemplo, me acuerdo, ¿no? En mi época, que era cuando el gordo estaba ahí también, ya empezando también. Pues, nosotros nos adaptábamos a ese rollo, ¿no? Yo tenía un pantalón, por ejemplo, que conseguí que mi madre me dejara comprarme un pantalón que me lo encontré hace diez años. Lo vi. Y dije, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto? O sea, si yo ni siquiera hoy, que es mi época más top en gordura, entro, ¿cómo lo hacía? O sea, quiero decir, porque no llevaba cinturón. ¿Cómo lo hacía? No sé. ¿Tú sabes cómo corren la gente de mi época con los pantalones anchos? ¿Cómo? Mal. ¿Por qué? Ahora tienes que irte agarrando de adelante y de atrás. Corre como si fueras un poco un sim, ¿no? Sí, bueno. Un sim corre mejor. Bueno, pues eso. Pantalón ancho, gorra. Como ves, yo todavía no he superado esa etapa. ¿No? Y luego, pues, hablar de cosas características de eso, que era como, por ejemplo, el plano contrapicado, ¿no? Todo que me ha dicho antes el gordo, ¿no? Pero eso no era por... Es porque decíamos, eso queda todo guapo. Y ahora, claro. Pero es un poco porque te... Da más miedo. Claro, te ves grande, ¿no? Ahora la cosa es ponerse de cuclillas. Claro. Ahora, por ejemplo, la moda de la música urbana hoy en día es ponerse de cuclillas, ¿no? Si os fijáis todas las fotos de los traperos famosos y tal, siempre son de cuclillas. Y yo pensaba, ¿por qué será eso? ¿Qué simboliza esa postura tan humillante? ¿No? Yo... Pero llegué a una conclusión. Ah, ¿verdad? Es el outfit. Yo creo que el primero que se hizo eso dijo, guío, sácame una foto. Eso me pasa a mí con Tere, que me dice, sácame una foto, sácame una foto. Y le saco una foto, que evidentemente es desde aquí. Y me dice, no, no, que salga entera. Y digo, Tere, pero ¿te das cuenta que estamos en un zulo? Es imposible que... Entonces eso pasó con el primero, el primer trapero, que dijo, hazme una foto. Y te dijo, ponte de cuclillas. Si quieres que se te vea el zapato y la gorra, ponte de cuclillas, hermano. Y ahí vino todo lo demás, ¿no? Un poco las diferencias son esas. Y ahora estoy en una etapa muy chunga, porque yo me acuerdo, cuando yo empecé con esto, yo estaba en mi cuarto escuchando... Bueno, pues estaba escuchando ahí las primeras cositas de rap que yo escuchaba. Y me acuerdo que mi padre entraba a mi cuarto y decía, esto qué es, esto qué es. Esto qué es. Y yo, como era muy rebelde, decía, ¡Es música, papá! Hostia, en americano doblado. Claro, yo nací en Michigan. Sí, guapo. Yo nací en Michigan y, de hecho, mi padre era el típico hombre judío, el padre típico de película americana. En plan, ¿quieres que te hable sobre pajas? ¿No? Como en American Paz. Y yo decía, es música, papá, ¿vale? Y me decía, pero es gente hablando sobre un tambor. Eso era... O sea, así definía mi padre el rollo. Es gente hablando sobre un tambor. O sea, como si... Y yo le decía, pero papá, tienen flow. Y mi padre, claro, intentando no parecer un carcamal, hacía, ah, claro, flow. Sí, es verdad. Y entonces, eso es lo que yo siento hoy cuando la primera vez que me enfrenté al trap fue esa. Fue... Y me dijeron, no, no, es en serio. Y entonces empecé como a escucharlo con más cariño y entendí todo el rollo. Está guay. Y me parece muy guay, porque como Internet da cabida a todo el mundo, por ejemplo. ¿Qué nos va a contar a nosotros? Claro. En Instagram, por ejemplo, pues cualquiera puede ser fotógrafo hoy en día, ¿no? Es verdad. Hay gente con estudios de fotografía que se ha gastado 600.000 euros en equipo y de repente uno viene y dice, mira mis fotos de Instagram. Y se pone photographer. Mira qué máquina poniendo filtros. Ah, no, Cristian. Poniendo filtros. Y es un poco lo que pasa con esto gracias al autotúnel, ¿no? Que yo le he dicho a Tere Tere, es tu oportunidad para hacerte cantante ahora. ¿Sabes? Porque el autotúnel hace que la voz sea... Ahora mismo el flow está en el productor un poco. A ver, todo el mundo tiene que tener flow, ¿no? Un poquito, mínimo. A ver, no es obligatorio, ¿no? Ah, para cantar sí, pero en general. A ver si la gente se va a ir todo amargado a su casa. Para la vida no, para la vida no. No tengo flow, me cago en la púl, qué asco, qué asco. O sea, mira Juan, que es súper famoso y sin flow. Y también hay una cosa que me gusta mucho, aparte de lo de las cuclillas, me gusta mucho de... Bueno, primero hay un punto común, evidentemente, porque como bien dice el gordo, el trap es una evolución un poco, ¿no? Del rap. Entonces también hablan de cosas chungas del barrio, ¿no? Bueno, una evolución, le han puesto una T, ¿no? Claro. Tampoco. Yo me imagino a ellos en plan, ¿cómo llamamos a esto, tío? Tío, es lo mismo, pero tiene un rollo T. Ponle T. Se me ha ocurrido algo. No, vale. Y es el rollo de que los cabrones se inventan palabras, ¿no? Y yo eso no... Yo escuché una canción y dije, ¿esto de qué país es? En el trap. Claro, me dijeron, no, no, es un chaval de Toledo. De Moratalaz. Un chaval de Toledo, tal. Me encanta que los soniditos también. Y entonces hoy Juan y yo hemos venido hablando de... Porque le dije, Juan, he visto hoy un reportaje de internet donde te ponían qué significaba cada palabra que se suele usar en el trap. Y la que más me gustó fue que para cocaína, usan la palabra queso. Y es muy confuso esa mierda. Hombre, de hecho, hay una canción de C. Tangana, la de Llorando en la Limo, que dice, estoy enamorado del queso, pero prefiero tus besos. Claro, yo cuando escuché eso, dije yo, yo también estoy enamorado de... Pero ahora, obviamente, antes que un queso de cabra, prefiero follar. ¿Sabes lo que te digo? Es normal que digas prefiero un beso, ¿sabes? Tú pensabas que en realidad se refiere un poco a una intolerancia. Claro. En plan, para C. Tangana es tan peligrosa la cocaína como el queso porque las dos matan para él, ¿no? Claro. Vale, pues... Vamos a dejar de decir gilipolleces. Sí, porque estaba a punto de sortar una que no... Cuidado que hoy estamos intentando ser más buenas personas con lo que decimos porque la última en Madrid no hay cosa que yo dijera. Esto, si no fuera a durar cinco minutos del posca, lo cortaría. ¿Sabes? Y no lo veáis porque vais a sentir ofendidos. Todos. Seáis de... Claro, de lo que seáis vais a sentir ofendidos. Así que vamos a presentar al maestro de las gilipolleces también como nosotros. Tengo que decir que yo pensé en él porque la última... O sea, estoy haciendo como un barbecho de fumar y justo antes de dejarlo me fui con él a una feria canábica en la que éramos jurados de... Bueno... De los carteles. Y ahí fue la primera vez que yo lo conocí y desde que me lo vi en la estación hasta que se fue no me dejé de partir el culo. También puede ser que era jurado de eso, ¿vale? Hoy lo averiguaremos cuando lo veamos entrar. Así que un aplauso, señores, para el Gordo Master. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Qué pasa los tíos? ¡Hola! ¿Qué pasa, aquí yo? ¿Qué dicen los tíos? Bueno. Estaba escuchando ahí detrás. No me mires esto. Muy bonito todo, ¿eh? Estábamos hablando... Ah, ¿te has enterado? Sí, de algo. ¿Sí? Estabas enterado de que estábamos hablando y estábamos hablando de tú que eres una enciclopedia en este tema. ¿Quieres hacer algún alegato previo? No, no, no. Está muy bien todo lo que has dicho. Está, vale. Tú sabes que con eso estás como poniéndote de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, lo primero que quiero hacer es un juego con Juan. Ah, qué guay. Que sé que no sabe en realidad cómo se llama el Gordo Master y quiero que adivines su nombre de pila. O sea, ¿de qué tiene cara? Tú sabes que hay gente que tiene cara de Guillermo, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que te digo? ¿De qué crees que tiene cara él? No, me guiñoro, es que me pongo tonto. ¿De qué tengo cara? A ver. Pero es que tiene que ser un nombre como muy rudo. En plan… Clint. No, no. Perdón, ¿eh? Carlos. Eso es como muy rudo. Carlos es muy rudo. No, no es muy rudo, pero Carlos. ¡Oh, joder! Cuidado, viene Carlos. ¡Oh, Carlos! No es muy rudo, Carlos. No, no van por ahí. No van por ahí. No, eh… Pero sí, te voy a dar una pista. Uno fuerte, Bernardo. Tío, tengo cara de Bernardo. Si acaso es San Bernardo. Aquí un bidoncito, aquí. Comigo con una pajita. Aquí a mi bola y ustedes seguidlo. Tu última oportunidad. Joder. Venga, tío, si esto es fácil. Te voy a dar una pista, que es el apellido. Así puedes decir, hostia, pues mira, pega con esto. Vale, ve. Que es Duarte. Hostia. Es que es de… Vamos, de lo que viene siendo de notario. Esto es un rollo tener novela. ¡Francisco Duarte! ¡Francisco Duarte! No, no, cara de Paquito no, por favor. No sé. Pues nos han fallado todas. Se llama Andrés. Sí. Sí, es verdad. ¿Eh? Es verdad, es verdad. Yo no sé ni cómo lo te ha dado cuenta antes, vamos. Y yo. Yo te juro que lo vi la primera vez y dije, esta persona tiene que llamarse Andrés, probablemente. Andrés Duarte. Lo mire en Wikipedia, digo así. Tía, pero es que es nombre de notario, eh. Sí, tío. Bueno, vamos a ir a visitar a Andrés Duarte. O de notas, ¿no? De notas. ¿Qué te pasa notas? Pero está guay que, como que hayas, o sea, hayas asimilado también, eso me parece muy guay, el mote de gordo, ¿no? Es que te está a la vista, ¿no? Pero hay gente que es como, no se lo toma bien, y tú le dices, cabrón, pesa 250 kilos. Pero yo creo que la gente es la manera de, la mentalidad sucia que tienen, ¿no? Que dice, en vez de decir, ¿qué dice el gordo? Dice, el gordo. Es el... Es diferente. Hay un gordo y un gordo. Es cerca que cambias, ahora que te digo, no. Es el rollo... Tienes razón. Pero bueno, da igual. Pero está guay, está guay porque quería hablar... Yo siempre he sido gordo de Welling, o sea que... Quería hablar de ese tema, de los motes, ¿no? Y de cómo lo tenemos que asimilar, por ejemplo, ¿cuál era tu mote de chiquillo? Cabeza. De hecho, estás ensanchando como para compensar. Claro. Yo lo que estoy intentando hacer es, si no me van bien los monólogos, me quiero poner gordo y cabezón, entonces me tumbo en la playa y soy un infinito. Entonces, la gente, las parejas vienen y ponen, Juan y Vane, juntos por siempre, yo soy el infinito. Y me tiran un euro, lo que sea. Ese es el objetivo final. Pues mira, es muy buena solución. Muchas gracias. Estamos bien. Llevo años, ¿no? Era el negro, ¿no? Era un clásico también, como el vuestro en el barrio. Y en realidad, veníamos hablando de que en realidad no hace falta ni ser muy gordo, ni muy negro, ni muy cabezón para ser el gordo, el negro, el cabezón del barrio, solo tienes que ser el más gordo, el más cabezón o el más moreno. Y ni siquiera de tu barrio, de tu grupo de amigos, te vale. Claro, de tu barrio tampoco. De hecho, ahora mismo, en el momento en el que estamos ahora mismo aquí, los tres somos el gordo de nuestra pandilla. Claro. Para que veáis cómo ha evolucionado el rollo. Yo como estoy acostumbrado, a lo mejor usted de que... Nosotros nos estamos asimilando. Yo estoy mirando de no ser gordo de la pandilla. Yo de hecho me he apuntado al gimnasio para no serlo. Para ser por lo menos el gordo que pierde dinero. Pues cuando te vayas, sí. Si te vayas muy bien, vas a ser el cabeza otra vez. No, estoy en ello. El chupachú de la pandilla. Chupachú también ellos, ¿verdad? No me acordaba el chupachú. Claro, la movida de los motes es que tienen variaciones. Claro, hay ramas. Claro. Pero el negro, ¿qué? ¿Qué variación tiene el negro? Tiene muchas. El tirnao, el carboncilla. En los ochenta hubo un momento que decían el conguito. El conguito. Pero es un mula. Y me dijo una vez el padre de un amigo, pues diles, para responderles al conguito, dile, pues agárrame los huevitos. Y yo dije eso. Eso es muy humillante, es mucho peor. Estoy como aceptando que tengo los huevos muy pequeños. Vale. De todas formas, te iba a decir algo ahora y se me ha olvidado. No, no, nada. Claro, está bien. De todas maneras, hay motes esos, hay motes que son más agradecidos que otros, ¿no? Porque, por ejemplo, yo qué sé, nosotros salvamos dentro de lo que cabe, pero hay motes de mierda, quiero decir. Hay motes que son gilipollas, directamente. Gilipollas, ¿no? Toda la vida. Pero aparte, hay una cosa muy graciosa con los motes, que es como que, si los tres somos amigos, yo tengo derecho a ti a decirte gordo, tu amiga bestia, pero como alguien le diga a tu colega gordo, tú le dices, ¿y yo qué le voy a decir gordo al gordo? Hay como una defensa de tu colega. Y yo al negro le voy a decir negro. Solo se lo digo yo. Claro, claro. Me encanta. ¿A la oreja aquí yo? ¿A la oreja le va a decir oreja? A mí me gusta mucho de motes putada, hay un colega mío que una vez le dijo, tío, mira, te voy a dejar las llaves de mi casa porque me voy a ir de vacaciones, por cualquier cosa pueda pasar. Dice, hostia, pues yo también me voy, se lo voy a dejar a mi colega el marrón. No, vea. Y dije yo, se lo dejo a mi suegra, no te rayes. Porque qué chungo que te llamen el marrón y cómo condiciona tu puta vida. A lo mejor es porque te vestías marrón de chico, ¿sabes lo que te digo? Pero condiciona tu puta vida. Yo no le daría nada al marrón, ¿sabes? Hombre, sería chungo, ¿no?, de confiarle algo a un no de que se llame el marrón, ¿no? Claro, por eso te digo. Y existe esa persona, de aquí le mando un saludo. Es muy buena persona. Pero de lejos. No le dejéis nada. Es buena persona pero no le prestéis nada. Y eso, la diferencia es eso, entre tener un mote que mole, porque para mí, por ejemplo, el negro mola, ¿no? Porque dices tú, flow desde el mote, ya. Claro, ahí viene el negro, wow. Yo de hecho siempre digo, mi madre es cubana y yo siempre digo, yo tengo, evidentemente, tengo sangre cubana, afroamericana. Si yo voy al gimnasio, dos días me pongo todo fuerte. Lo llevas en los genes, ¿no? Y no envejezco, ¿sabes? No envejece. Morgan Freeman, ¿desde cuándo ves esa misma cara? Le están creciendo las arrugas, la verdad. ¿Y las pecas? Son pecas, son pecas. Bueno, porque cada vez tiene más pecas. Bueno, igual. No comentas nada respecto a las pecas. Has estado como a punto, pero no. De hecho, yo tengo, hablando de pecas, mira, me lo has recordado, tenía un colega en Canarias, Damián, que lo quiero mucho, que tenía la condena de, en Canarias, ser demasiado blanco de piel. O sea, simplemente, lo único que tenía el chaval es que era muy blanco de piel, ¿sabes? Muy blanco para estar en Canarias. Claro. O sea, quiero decir, en La Rioja es uno más, pero en Canarias era como, te falta pigmentación y tal. Y ese chaval tenía un mote al día. Un mote al día. O sea, un día era el bastoncillo de la oreja, otro día, otro día era winner taco, otro día era, ¿sabes? Todos los días, todos los días de la compresa, todo, pasó por todo. Bueno, la compresa era lo mejor si les han grabado la nariz. ¿No? Por cierto, una cosa, ya que estamos hablando de mote, la paranoia gorda es cuando el tío en cuestión o la tía es, por ejemplo, gordo y tiene pecas. ¿Qué pasa? ¿En qué te fijan más? O sea, hay uno que no puede ser el pecas y el gordo, tienen que coger uno de los dos mote. ¿Qué haces? Hay que elegir, el barrio tiene que votar. Claro. Digamos que hay como un maestro en medio, que es el que más droga ha tomado y dice, vamos a ver qué, vamos a desempatar. Vos los delante mía. Tiene que tener esa voz, ¿no? También hay que ver qué tiene más, gordura o peca, por ejemplo. Un 50-50, claro. Suponte que no tuviera igual. Lo malo es que termine siendo el gordo de las pecas. Pero eso es muy largo, ¿no? Muy largo el gordo de las pecas. Pues se quedan gordos. El golpe. El golpe. Y ahí viene el golpe. El golpe mola. Y ahí viene el golpe. Y dice, hostia, ese tío es peligroso, ¿no? Y tú, no, con R, con R. Es el gordo de las pecas. Vale. Y después hay motes que evolucionan, que antes se lo he contado y no se lo ha creído. Pero yo conocí a un chaval que le decían el pastelero. Y yo decía, bueno, pues tendrá el chaval, la familia, o yo qué sé, porque él era muy joven, una, bueno, un negocio de pasteles, dulcería, que se llama en Canarias, le hace mucha gracia a mis amigos. Y no, era porque el tío era, tartamudo, de tartamudo pasó a tartaja, de tartaja a tarta, de tartapastel, de pastel pastelero. Y yo dije, la evolución la propició él, ¿verdad? Y él me dijo, sí. Y luego, hablando de esto y mezclándolo con el mundo del rap, que te lo estaba diciendo antes, la movida es cuando la persona que se dedica a esto, al rap, de repente, necesita buscarse un nombre artístico, porque tú no te puedes llamar Andrés Duarte, ¿no? Hombre, quedaría muy serio, ¿sabes? Para trapero, sí. Claro, para trapero a lo mejor mola. Andrés Duarte. Andrés Duarte. Bueno. ¿Tienes el autotune tú? ¿Qué dices? Bueno. Entonces, he hecho como un estudio, ¿no? Hay dos tipos de gente que se pone el nombre dentro de... Tú verás. ¿Vale? No me apuñaléis. Luego. Está una rama, digamos, que es la gente que coge como las piezas del Scrabble, ¿no? Las letras. Las tira fuerte. Y así lo que se monte es su nombre. En plan, nombres que no existen, ¿no? El Chojin, el Shota, ¿no? Que si yo nos caen así. Y luego están los que se autoponen un nombre guay. Eso es como hacerte una paja. Claro, claro. Como me voy a llamar ahora Dios. Si tú le pones un nombre muy guay, corres el riesgo de estar condicionado a ser así de guay. Por ejemplo, tengo dos colegas, muy colegas. Uno es Legendario, que tú dices, loco Legendario, tienes que hacer una cosa muy grande en la puta vida para que cuando te mueras la gente no diga ¿Legendario quién? ¿Sabes? ¿No? ¿De qué? Si tú ves que está acabándote la vida y no has hecho algo mejor nada, apuñala a un presidente, haz algo que de alguna forma la gente diga ¡Ah, ese tío! ¿Sabes? Hablaba con Gordo un colega tuyo que es... Bueno, un colega tuyo, un conocido tuyo que es Doberman que me dijiste luego no, hombre, eso es una película. Bueno, yo no sé si el chaval tenía un Doberman o tiene toda la cara de... ¿Sabes? Pero claro, he comentado, digo, hombre, yo si me pusiera Doberman sería por la película porque la verdad es que es un pepinazo. Hombre, a lo mejor el chaval tenía un perro y era un Doberman. Pero claro... Imagínate que hubiera tenido por ejemplo un Carlino. O un Carlino. Un Doberman con caniche. O un nombre compuesto, el pasto alemán. El pasto alemán... El pasto alemán. Los pastos alemán son muy inteligentes. Sí, bueno, ya. Y los Doberman más agresivos y a lo mejor el chaval es de un colegio de cura. Rex. Rex. Y luego... Por cierto, Rex es policía. Claro. ¿No os raya que en 2000 capítulos el perro ninguna vez ni cague ni me? Me refiero. Es muy pudoroso. O sea, no estaría guapo... Eso lo hace fuera de pantalla, ¿no? Claro. En el camerino y tal. Yo creo que en cualquier momento Rex deberían de haberlo sacado meando en plan en el cadáver. Para hacerlo más... ¿Sabes? Pero sería un poco más cómico, Soltando lácteos. Sería un poco más sitcom, ¿no? El dueño le diría Rex, ¿otra vez? Y acabaría el capítulo con los dos chocándoselo. Me encanta cuando acaban así, tío. Y luego, una de las otras personas que más risas me hacen y, por ejemplo, de él se sabe, pero este no se sabe porque está un poco en la sombra, que es Oscar de ese FDK. Buah, eso es una pecha de reír, tío. Su nombre es Acción Sánchez, ¿no? Y tú dices, hostia, Acción Sánchez... Está guapo. Yo he vivido la movida de decir, cuando no tenía mucha confianza, de presentarlo a Tere. Y digo, Tere, Acción. Y Tere, pero dame algo con lo que pueda trabajar, una frase. Y Tere como rayado buscando la cámara, en plan, pero... No, y es una movida porque además, Acción, todas las cosas que eso engloba, ¿no? Él es como todo eso, ¿no? Y en realidad lo es. Hola, soy Acción. Y todo el mundo, hostia, soy Acción y la gente como, joder. Claro, tío, yo creo que... Yo soy drama. Yo creo que... Como un puto género entero, ¿no? Yo creo que se vio 15 veces Acción Jackson, ¿no? La película aquella de... O se veían muchas, de así solo veía Acción, veía Contacto Sangriento, el último bueyescado, y ya se fue metiendo y dice, joder, ¿con cuál me quedo? Y dice, ¿o con el género? Claro, Acción. Me gusta mucho Sánchez porque es como muy latino, además. Y cuando tú has grabado a lo mejor con él o algo, qué putada, ¿no? Que tú dijeras, Acción, dime, ¿no? Te corta un poco, ¿no? De hecho, cuando grabamos sus vídeos, yo digo ya, porque, porque claro, después de estar ahí un rato, que si estamos planificando todo, nos bebemos un par de birras, no sé qué, no sé cuánto, ya es verdad que cada vez que digo Acción, gira la cabeza, porque el pobre, claro, que es su nombre. Es como si dijeran, David, claro, y es Acción y él, digo, no, no, tienes que hacer esto y tal. Para disculparte es como que te viene abajo, ¿no? Perdón. Claro, como director tienes que estar siempre abajo un poco, hasta que te toquen la polla y decir, a ver, soy el director, vale, pues, yo sí. Y él es del que te toca la polla, ¿verdad? Porque no está, para eso es único, para dar por culo es único. Lo peor es que la toca en postproducción, que es lo peor, o sea, hacemos el videoclip en plan, de puta madre, señores, monta el videoclip y dices, esto fuera, ¿qué hacemos? ¿Te grabamos otra vez? Acción. Acción. Y luego, si yo me tuviera, tú como, si tuvieras que buscar tu propio mote, tío, en plan, quiero hacer un crema, como voy a buscar el mote más polludo que pueda, yo me pondría Tigre de Fuego. Tía, es como muy de equipo de fútbol sala de distrito, ¿no? Los Tigres de Fuego. Pero es que los equipos de fútbol sala de distrito se ponen nombres bien fieros, ¿no? Sí, sí. Los Dragones Rojos. Manguito Maracatón. Yo me pon… ¿Tú qué te pondrías? ¿Tú te pondrías Tigre de Fuego? ¿Tú te pondrías Tigre de Fuego? Tigre de Fuego y Hijo de Puta me pondrías. Yo así que diera miedo, Vertigo Fone. ¿Sabes? Hombre, a ver si te va a denunciar después. ¿Por qué, coño? Porque tiene un montón de jamones y eso. Y vino. Hombre, a mí personalmente el título de su disco me parece de las mejores cosas que ha habido en la vida. Ojalá me hubiera enamorado de tu madre. Espectacular. A mí me parece un crack porque evidentemente eso está dedicado a unas cuantas personas. A todas las madres. Yo creo que como nunca ha tenido la fama, o sea, ha tenido fama de… Claro, está dedicado a su público, tío. El hombre tiene ya una edad, ¿no? Claro, quiere como expandir negocio, ¿no? En plan, me voy a dirigir a las hijas. Hombre, molaría mucho que dijera ojalá me hubiera enamorado de tu hija porque sería como ¡Eh, eh! ¡Eh, Vertín! ¡Eh, Vertín! ¿Qué pasa? No, pero yo creo que él lo pone el título ese porque como nunca ha sido tan reconocido folladormente hablando como Julio Iglesias, él quiere llegar a la muerte. Tiene esa espinita, ¿no? Sí, porque él ha follado mucho. Claro. Pero no como Julio. Yo le digo Julio. Me encanta, ¿Habéis visto una rueda de prensa que da Julio Iglesias y le dicen ¿Crees que su hijo Enrique es tan… tiene tanto éxito como usted con las chicas y hace Julio Iglesias? Y dicen nada. Mi hijo canta mejor que yo. Mi hijo canta mejor que yo, pero hermano… Soy el padre de todo. Ni punto de comparación, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Todos ustedes los de la rueda de prensa son hijos míos. Y luego, antes de preguntarte de dónde sacaste Gordo Master, lo de Master sobre todo, eh… O sea, me refiero, había como un amago de aplaudir. Se puede aplaudir, ¿vale? No… ¿Qué? Hoy, hoy viendo, hoy viendo un programa me he acordado de que hay un paso más allá del mote de artista que es el subtítulo. O sea, hay gente que no solo es el Satu, ¿no? Por ejemplo, hoy he visto y me he acordado de él Junior, el príncipe de los gatos. O sea, subtítulo. Pero, tengo una cosa, hay una putada más que es tener, que lo hemos comentado antes, que lo hemos comentado antes, aparte, bueno, voy a volver con lo de Junior, pero el príncipe de los gatos es como que no te da mucho miedo, ¿no? En plan, el príncipe de los dragones. Ni siquiera es el puto rey, ¿sabes? Pero el príncipe de los gatos no era Isidoro, coño, que era el… Es el rey, es el rey. Ah, era el rey, vale, vale. Claro, por eso es el príncipe. Pues está Isidoro. O sea, él está asimilando que Isidoro es el que manda. Claro, claro. En plan, hermano, sí, el príncipe Isidoro, lo respeto. Pero yo vengo después. Pero, escúchame, bueno, podían reinar los dos, como en España. Pero, eh… Isidoro es emérito. Pasa nada, ¿no? O sea, se puede gastar chiste y tal. Que la cosa es la siguiente, lo peor es en España, poner, que lo hemos dicho antes, ponerte un mote en inglés o en otro idioma. Porque aquí el inglés está cortito. Tú con pinche, ¿no? De triple X, que lleva toda la vida segura diciendo a la gente cómo se pronuncia bien la movida, ¿no? Spanish Fly. Seguro que la gente está diciendo, hostia, espera, espera. ¿Sabes? Porque la gente es así, yo me acuerdo, yo cuando empecé a trabajar con Ken Appeldorn, que es un colega americano actor, me acuerdo que le pregunté… Sí, le ha puesto un subtítulo, ¿no? Ken Appeldorn, colega americano actor. Colega americano actor, rubio con los ojos azules. Le dije, ¿cuál es tu actor? El primer día que lo conocí. Digo, ¿cuál es tu actor preferido, Ken? Y me dijo, Ernorn. Y hago… ¿Qué? Y dice, Ernorn. Y digo yo, no sé quién es. Y me dice, Ernorn. Y yo, no, no sé quién. Y dice, Ernorn, American History X. Y digo, ah, Edward Norton. Y le dije, ya estás espabilando, hermano, y empiezas a pronunciar mal los putos nombres en inglés que estás en España. ¿Sabes? Adopta nuestra… La pronuncia mal. Bueno, y cuando… Ernorn dice… Cuando le dijimos que íbamos a hacer un podcast, dijo, ah, ¿ves a hacer un podcast? No, de hecho, dijo al principio un qué y digo, un podcast. Y entonces, claro, yo también tengo la lengua gorda, Y digo, no, un podcast. Y dice, ah, un… Y lo dijo de tal manera. Y nosotros, no, 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 un podcast. Para mí fue como el pito este de los perros que tú no lo puedes oír. Pues cuando dijo podcast, yo oí eso y… Podcast. Pues eso, cuéntanos de dónde sacaste tú, Gordo Master. Bueno, Gordo es obvio, era el gordo del barrio, de la pandilla y lo tenía que poner. Master viene pues, porque me molaban un montón las películas de Kung Fu del año 70 y pico, no las de ahora, que van los notas colgadas con cablas y ya que no se parte un deo ni nada, que esto es postproducción, me gustaba que se metían las talegas. Y aparte, porque también tuvimos una época de rol, cuando el rol empezó en que salía los telediarios un tío con katana matando a gente, eso no era. Y yo era el máster, el que llevaba las partidas. Entonces de ahí, Gordo Master, es simple. Pero está guay como me contaste que una vez conociste a unos tíos que jugaban al rol y dijiste, oh. ¿Qué coño es eso, tío? Claro. Claro, yo conocí a un chaval que tenía un bar en el barrio, entonces ese chaval sí que empezó con el rol fuerte y dentro de su bar. Con katana y eso. Claro. Dentro de su bar tenía un sótano y ahí hacían su historia, ¿no? Hostia. Como en Pulp Fiction. Más o menos. Entonces un día me invitaron y dije, bueno, pero yo para abajo no bajo. Yo me quedo arriba, visible. Katana y sótano, Pulp Fiction. Visible, visible, ¿sabes lo que te digo o no? Y me enseñó el rollo cómo era, tío, rol de mesa y después rol de calle, ¿no? Que eso ya en verdad pues para el que quiera. A mí me gustaba más el de mesa. Pero la risa es que tú te llevaste el concepto. Entonces yo me fui y le dije, con ese concepto fui al barrio y dije yo, vamos a hacer algo todo guapo, vamos a jugar un juego ahí y tal y me inventé una historia, tío, un rollo. La gente entró, tío y al final nos enganchamos cuatro o cinco a rolear, ¿sabes? Ya nos metimos, pues sí, ya jugábamos al Star Wars a lo mejor, a la Mascarada, como al Vampiro. En fin. Pero no mola cuando, a mí me pasaba, que yo también tuve una época, ¿no? Yo también jugué. Yo no. Y de repente intentaba llevarlo a un grupo, a un grupo de amigos para los que era imposible, ¿no? Y eso es lo mejor, ¿no? Esa gente que no, no puede, no puede, dice, pero yo que, yo lo mato yo, ¿no? Y dice, no, pero tienes que tirar el dado y se, no entienden, es muy difícil, ahora es muy difícil llevarte algunas cosas a otro contexto, ¿no? Creo que la gente de mi edad y tal, en esta parte del podcast, la ha pasado como a ti con Ken. No creas, ¿eh? ¿Qué ha escuchado? La gente de tu edad sigue jugando, a ver si te crees tú que, tampoco eres tan joven. Ahí, ahí, ¿no? Ah, cuando te sale la polla no soy joven. Jodio, 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 cabezudo, tampoco eres tan joven. Es que es verdad, porque tú me dices que a veces pero puto negro, o sea, te digo puto negro y es que está guapo, ¿sabes? No me puedo meter con tu mote. Como lo que decías tú, Que hay motes como muy honestos, ¿no? Como el puto largo, ¿no? Claro. El puto largo es eso. Claro. No, no es que sea prostituto muy alto. Es que probablemente dijérale, ¿el cojones como lo llamamos? Y dijo, quítale el de los cojones. Lo tiene. El puto largo. Buena gente, el puto largo. Más risa también. Y el legendario. Ya ves. Mira, tú no decías Spanish Fly, ahí lo tienes, ahora se va a levantar y te va a meter dos tortas. Además, que grande, ¿eh? Ahora... Yo te estoy defendiendo, hermano. Pues, como estamos hablando de los motes y los motes es una cosa que se pone en la infancia, de hecho, yo era un maestro de poner motes porque no se me daba el fútbol, entonces tenía que defenderme de alguna forma contra los abusones como tú. Y me mira a mí. Claro. Pero porque soy grande, ¿verdad? Los abusones como tú. No, pues me ha dicho antes, yo repartía hostias en el colegio. Ah, tampoco hostias. Tampoco hostias. Golpe. Bofetaba. Guantadita, guantadita. No, que va, que va, yo era un tío muy tranquilo. Claro. Aeróbico nada, ¿no? No. Yo tampoco. Yo cada vez que se jugaba al fútbol yo decía portero. Yo ni eso. Viene por ahí corriendo en nota, ya llegará. Tranquilo. Tú apoyas al palo, en el poste, así. Pues hablando de eso, de niña, he buscado una pregunta que me ha parecido muy bien y la pregunta es, si tú pudieras, tuvieras una máquina del tiempo. Ah. Gracias por la publi. ¿Qué quieres hacer promo? No, ya que he venido. Si tuvieras una máquina del tiempo, pudieras volver a un momento de, bueno, de tu vida, de aquí a para atrás, para decirte algo, en plan, ey, soy el gordo del futuro. No hagas o haz tal. ¿Qué dirías? Yo, lo primero que me diría a mí mismo sería, tranquilo que vas a follar. Va a llegar un momento en el que vas a follar, no te rayes. No, David, tranquilo. Pero aparte de eso, ¿qué te dirías a ti? Pues si soy honesto, de verdad, tío, porque en verdad yo las cosas las hago y asumo los hechos y... A lo mejor vas a ir invitando yo. Y toda la historia. Entonces mi vida, aunque haya fallado y haya cometido errores como la de todo el mundo, pues se acepta y se sigue para adelante. No cambiaría nada, ¿no? Porque si no... No, pero a lo mejor le dirías... No sé qué es lo que soy, ¿no? ¿Te imaginas, hermano? Pero si te soy sincero, tío, con sinceridad hablando, cambiaría el momento de la primera ruptura del Grupo XXX en Málaga. ¿Sí? Creo que ha sido el momento más emotivo que hemos vivido. Yo diciendo, tranquilo, David, que vas a follar y tú sueltas una cosa así como con tanto peso. Sí, sí, ya. Porque realmente ya no solo lo que pasó dañó a las personas, ¿no? Que estábamos en ello, dañó a un montón de gente que estaba detrás oyendo la música que creábamos, ¿sabes? Creo que no teníamos tampoco en mente el alcance a los que habíamos llegado y tú sabes, las tonterías de la vida. Después, pues mira, ahora somos más viejos, tenemos más cabezas, estamos más centrados y hemos vuelto y venimos fuertes, así que no es mal que por bien no venga, bro. De puta madre. Entonces diría... Pero eso lo cambiaría, tío. Claro. Te vendrías un bofetón en plan, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿No? Ten cuidado este día. No. En plan, no. ¿Y tú? Yo le diría... Ellos da igual que se metan contigo. Deja de comer parmera de chocolate. Claro. Se lo he robado, ¿eh? Se lo he robado. Ese chiste de Juan, que se lo he robado porque he visto que iba por otro lado, como se ha puesto... No, no. Qué va, qué va. Le diría... De igual que se metan contigo. Es más, sigue comiendo parmera de chocolate porque algún día los podrás atropellar con tu Mustang. Después, para echarle gasolina es otro rollo. Los podrás atropellar con tu Mustang tú empujando. Tú empujando. Bueno, o los llevas a tu casa y los pones delante. Y que no te lo rayes, a lo que te digo, no. Atropellar con cuidado. En plan, yo lo tengo allí en mi casa. Vamos, que yo salgo, lo veo y me vuelvo otro día para adentro. Cojo el autobús. Oye, no puedo decir ni taxi, ni cabifa, ni... Uy, no puedo decir marca. Pues no puedo coger nada. Nada. Te van a penalizar. Perdón. Que lo que también estaría bonito es ir a un momento en el que tú sabes eso... Bueno, porque tú a lo que empezaste muy rápido, ¿no? A qué edad a lo mejor estaba... Cuando te ibas a avisar, ¿qué edad tenías tú? Aprox. Tenía ya diecis... Unos catorce por ahí. Joder, es que empezaste muy pronto. Bueno, pues a los catorce cuando empezaste ahí pintándote las manos, imagínate aparecer a los nosotros de ese momento y decir, va a haber un momento en el que vais hasta en un escenario y va gente a pagar para verte la puta cara esa. Y escucharte. Porque él por lo menos hace música, pero le decimos pamplina. Tú no eres mío, el futuro ni de coña, hermano. Espero que no. Pero no te lo imaginas nunca, ¿no? Yo creo que el que empieza, por ejemplo, aquí en el rap, el que empieza, empieza por hobby, por estar con los colegas cantando en el barrio, escribiendo en su kelly y ya está, ¿no? Nunca te imaginas que va a llegar a... Claro, claro. Que a la gente le va a llenar a tu música, ¿sabes? Eso te lo espera después y la gente te mira por la calle, empieza a mirarte y tú dices, ¿y yo qué te pasa? ¿Quiero un postre? ¿Quiero un postre? ¿No está? No, tú eres de triple X. Y ya te pones todo a dudar. Ah, ¿qué pasa? Y le podría decir, ¿entonces qué? ¿Quiero un postre o no? Le dice, ¿entonces qué te lo firmo? Hasta que te acostumbra, ¿no? Hasta que te acostumbra ya y... ¿Y yo gordo? ¿Gordo de qué? ¿Te meto dos guas? Ah. Después ya te acostumbra que la gente te vea como tu colega de todos los días, ¿sabes? Que te venga una foto y te hagan así. Es verdad, mentira que hay gente que se hace una foto contigo y te hace así también. ¿Cómo? ¿A ver? Hace así en la espalda. Que es como decía, ahí. O gente que coloca mal el brazo y hace esto. Esto es en verdad. A mí me encanta una variación ahora que la gente tiene como la pose muy calculada y se colocan perfectamente que dices tú, esto viene ensayadísimo. O sea, hacen... Y se colocan... Perfecto. Y claro, acabas tú como... Y ellos todos... Fatal la foto, ¿no? Yo en 10 años todavía no sé poner la puta cara para la foto. A mí yo hay una cosa que me encanta, tío, que el otro día lo comentamos en Madrid, pero esto aparte, ya lo veréis. Es el momento de cuando te van a pedir una foto y le da cosa que a mí también me ha pasado que yo lo he sufrido también como fan ese momento de como nervios que es como... Hola, tú eres... Sí. Y tú... Sí. No, claro, tampoco te has sacado ningún tema, entonces no puedes tú elaborar nada, ¿no? Y tú... Bien, ¿o qué? Y sí. Y se te queda al lado hasta que ya de repente se hartá. Porque tú no le vas a decir ¿Quieres una foto? ¿Sabes? Que no eres Beyoncé. No, ¿por qué no, tío? Claro que sí. Y cuando tú ves que se va a cortar ellos tú le dices ¿Quieres una foto? Y yo vente pa'cá. Claro, pero tú imagínate que te dice en nota... No, ¿qué va? En nota la nota de chulo. Ya te queda a pear. Ahora, ahora, ahora. Ahora, tú imagínate que te diga no, ni de coña. Y tú... Claro. No, pero ahí sí podrías ponerte tú en plan chulo. Entonces, ¿qué quieres? ¿Para qué saluda tú aquí? Sí, soy yo. Ahí ya te va a pedir el postre. Es mejor que se quede la persona como... Que te pase como hoy en el peaje que le dice el tío del peaje a Juan. Hostia, tú eres... El del canal. El del canal, tío. Y yo en plan... O sea, de esto que no sabes qué contestar. Porque digo sé a dónde quieres llegar pero no estoy seguro. Y me dice él es del canal y yo... Y él sigo mucho todo lo que hace y yo... Ya se nota. Se creía Juan que iba a pasar gratis y dice el pibe de 3 con 50, hermano. Yo creo... Yo creo personalmente... Que en el canal hay dinero. En el canal, tío. El del canal. Es que... Hay una muy mítica nuestra que a mí no me pasó. Le pasó a Antonio en la jirafa de Javi que dice que se le acercó un borracho y le dijo... Porque nosotros teníamos Malviviendo la serie. Pues llegó un tío y le dijo... Malviviendo. El vídeo. El vídeo. Así no fallas, cabrón. El vídeo. Malviviendo. El vídeo. Gordo, la música. Acción. Acción. Y empieza a actuar. ¿Qué harías? A ver. El primero que se le ocurra. Si de repente fueras un fantasma invisible para la gente pero te toca toda la puta humanidad. O sea, la eternidad así de fantasmas. Invisible. ¿Qué harías tú? Los primeros movimientos. Si no te ve nadie no te puedo hablar con nadie y te va a aburrir, ¿no? Serías como el tío de Ghost que está en el metro, ¿no? Claro. Hijo de puta ese. Yo personalmente si puedo... Estaría más pendiente no como fantasma de... Porque tú... Voy a exponer mi teoría, ¿vale? Vamos a ver, cuidado. O sea, yo estaría más pendiente de... Porque tú de fantasma tú ponte que tú de fantasma estás con la ropa última que te has puesto. O sea, tú mueres, por ejemplo, en una boda vas toda la eternidad vestido de chaqueta, ¿vale? Pero tú ponte que mueres en una despedida de soltero o de soltero vestido de polla. Y te mueres. Y ahora vas toda la eternidad de fantasma con tus dos huevos, tu vena aquí y tu cabezón aquí, ¿no? Como asustas. En plan... Uh, no tendrás que hacer algo en plan... Una cosa, aparece una polla gigante en mi cuarto por la noche. No, para asustar, en plan... Ya... Claro. O te mueres... Tú ponte que te mueres quitándote los pitillos cuando te quitas los pitillos que se te quedan... A mitad de rodillas. En el tobillo, en el tobillo y te lo pones a quitártelo así y vienen los pitillos contigo como si fueran Venom, ¿sabes? En plan, que vienen contigo y tú ponte que te mueres y que vas toda la eternidad corriendo como si fueras Pingu en plan... Es muy feo, no puedes asustar, ¿sí? Yo estaría más pendiente de la muerte. Estarías como muy atento en plan, uy, creo que esto es... Y te vistes todo bien. Claro. Uh, creo que el día me iba a vestir todo chungo, ¿sabes? Cuando tú te veas así malito... Para dar miedo, ¿no? No, no, vestirte bien tampoco vale. Tienes que vestirte... Hay gente que... Cómodo, cómodo, en chanda. Hay gente que le ha pasado eso. En chanda, ahí. Hay gente de la antigüedad, sobre todo, que le había pasado eso. Tú sabes que antes vestirse era muy complicado porque eran como muchas capas, ¿no? A lo mejor pilló a un tío como a media paja, dijo, uh... Y hizo con una sábana, ¡Fac! Y ahí empezó todo el rollo de los fantasmas clásicos de la sábana encima, ¿no? Una teoría que él lanzó aquí. Está muy bien. ¿Vale? Tía, tía. Vale. Bueno, vuestras respuestas me han parecido estupendidas. Bueno, y lo... ¿Y tú? ¿Qué harías? Yo lo mismo que eres. Yo sería el del metro, de Ghost. Claro. Y le diría a los guaperas tienes que poner toda tu... Toda tu rabia, todo tu amor. Y Patri Suá, en plan, ¿cómo se mueven las cosas? Que lo quiero comer la boca, mi piba. A mí me gustaba ese tío porque entraba al metro, ¿te acuerdas? Y empezaba... ¿Por qué siempre que pasa algo en las películas, tú que eres muy cinéfilo, hay como un tornado o se abre un agujero espaciotemporal o hay un fantasma que empieza a reventar cosas, ¿por qué está todo siempre lleno de folio? ¿Sabes? Siempre pasan cosas que hay muchos folios que hacen... Claro, que da de puta madre, ¿no? Que da de puta madre para la toma que haya algo volando... Pero es que hay veces que pasa en sitios donde no hay folio. En plan, pero si esto es una cantera. Bueno, tío, en el secreto de Joy, ¿sabes qué película es? En el secreto de Joy se le ocurrieron más. Había naves y cosas todo volando ahí. Ah, bueno. Tú muy bien hechas para 80 y pico, ¿sabes? Pero que hay un par de folios, seguro, entre las naves. Había siete tacos de folio preparados ya. Creo que había tres notas así, ¿sabes? Pero es verdad que los fantasmas... En cada película. Eso los pagan aparte. Que los fantasmas le dan mucho por pegar golpes y eso. Parece que han salido de hermano mayor, ¿verdad? En plan... Pero eso lo explica muy bien, eso lo explica muy bien Ghost. porque, claro, el tío, el peo ese del metro, para tú hacer algo hasta que lo controlas, es un crema como el de Ghost y puedes hacer con el vaso. Para con la gente que está en la mesa. Al principio es muy torpe la movida. Entonces yo creo que la gente quiere hacer cosas pero no puede y da golpes, ¿sabes? Claro. O sea, que si alguna vez sentimos un golpe o lo que sea, decimos, tranquilo, poco a poco, no te altere, ya te saldrá, ya te saldrá. Vete practicando. Ya te saldrá. No le dejas la puerta muy fuerte, vete a la pared. Pero es que queda muy guapo en plan de hermano mayor. ¿Verdad? ¿Llegaría el día que coja el vaso y se lo beba o se tirara toda la vida así? Claro. ¿Qué susto ha dado? Se lo bebe pero le cae, o sea, se ve el vaso así. Pero no es lo mismo que tú veas un vaso así a que veas un vaso como se levante y te da más yuyu. Pero tú date cuenta que cuando tú veas eso, la persona que lo está haciendo es un puto crack de los fantasmas. O un hijo puta por tirar la cerveza. ¿También? ¿También es verdad? ¿No? ¿O te está diciendo no bebas, hermano? No bebas. ¿Es tú del futuro transparente? ¿Para qué eres? ¿No? Vale. Yo sé la de Juan. De hecho, la va a decir primero para que te dé tiempo a pensar. Pero, ¿cuál es tu fobia más idiota? Las putas lagartijas. Las odio, pero... Es una cosa que comparte aquí. Es asqueroso. Yo vivo en el campo y mi madre siempre... Pero, si no pasa nada. Si te comen los mosquitos. Bueno, pues para eso tengo el puto fli. ¿No? O sea, es que, tío, y además de chicos me decían pues como te escupan te quedas carbo. Y yo, y ya era como todo rayado. Era como... Hostia, verá, Y además que por quedarte carbo por la imagen de la salamanquesa haciendo... ¿No? Yo veo eso. La salamanquesa hacía pollada en plan... En su idioma te está diciendo ¿Qué haces? ¿Sabes? Sí, sí, sí. No, a mí me da mucho miedo y cuando... Es que escupen, escupen un viaje que flipas. Sí, hombre. Y los sapos te escupen un viaje que flipas. Qué asco, Guillo, por favor. Y yo, pero de verdad que escupen... Otra cosa que te quedes carbo. ¿De verdad que escupen? Claro, no me ven. Escupen, escupen. Vale. ¿Yo? ¿Y tú? ¿Tu fobia? ¿Cuál es? ¿Las jirafas? Las jirafas, tío. No, venga, ya. Si por meterle dos tortas que va detrás... no. Pero de buen rollo. Sin acritud, ¿verdad? No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Sin acritud ninguna. A mí yo no puedo una cucaracha, tío. Yo no puedo ni pisar una cucaracha. Yo pisar y hacer... Me corto el pie, ¿sabes? Yo te digo una cosa. Puedo poner una cucaracha aquí ahora mismo y tiro la camiseta y me quedo un pelota aquí, ¿sabes? A mí me pasa igual. Y eso de que puedan sobrevivir a una bomba atómica es muy raro. A una bomba atómica, sí, pero a un pisotón, no, ¿no? No, no. La pregunta es esa. La pregunta es si pueden sobrevivir a un holocausto nuclear, ¿qué coño lleva el flix ese, tío? Eso digo yo, tío. Eso no sirve para nada. ¿Las trampas? ¿Para qué? ¿Las trampas de cucaracha? Claro, trampas de cucaracha. Ah, las cuadraídas. Ah, yo había visto trampas de rata, pero de cucaracha. Claro, me pone el queso también a la cucaracha. La cocaína, el queso. El queso de ese tangán. Pues... La cucaracha... No, pues, se pone fina. Va arribísima la cucaracha. La cucaracha yendo para ti y a muerte. ¿Y tú no? Y la cucaracha, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me dé medio pollo ya. Medio pollo al horno. Al horno. Al horno. Cocinado. O a la cerveza. Vale. Esta pregunta es más difícil por que no haya respuesta aquí. Pero, ¿qué actor americano te interpretaría si hicieran una peli sobre ti? El de... Está Leonardo DiCaprio en el lobo de Will Steele. El otro. ¿Te puedes creer que yo tenía una respuesta preparada para esto para ti y había pensado el mismo tío? ¿Ah, que sí? Es que... Es el tío de Super Salidos. Claro, claro. Es que es él. Es él. O sea, le deja así un poquito de barba para así tener pelo más rizado que yo. Claro. Hombre, ya puede estar elegido. Pero ve, pero ve, que es una aproximación, ¿sabes? Ah, entonces Brad Pitt. Claro. Yo, yo... Pero Brad Pitt hace 20 años ya, ¿no? Claro, cuando estaba... Cuando no estaba estirado. Brad Pitt en Snatch, cuando podías rayar cocaína en su abdomen. Yo, evidentemente, Benicio del Toro, pero hoy, que está jodido. Hoy que ya tiene cada ojera... Tiene un aire, ¿eh? Tiene un aire, ¿eh? Claro, claro. A mí llevan toda la vida diciendo, ¿a quién te parece? ¿A quién te parece? Y yo, ¿al junkie de tu barrio? No, ¿a Benicio? A Benicio, pero ahora, ¿no? Sí. Sí, porque Benicio tuvo una época en la que las ojeras quedaban bien, tío. Yo debería haber sido joven, o sea, debería ser el joven ahora, ¿no? En plan, joder, a Benicio le quedan bien. ¿Y a ti quién? Yo, hasta la vista está el BIN Gasolina. Ah. Yo soy más de... Él lo pillaba ahora. Él lo pillaba ahora. El pálpalo de la ESO. Yo creo... Yo soy más de Bad Spencer, ¿no? Un Bad Spencer ahí que deba las tortas y deba los tíos porteretas. Eso está mortal. Eso es verdad. Lo echo de menos, Bad. ¿Y alguien que os gustara? ¿Qué fuera el que os...? Benicio del Thor. Vale. Y el Bad Spencer. Claro, vaya. Anda que vamos a decir... El único que ha sido honesto de 100 por si eres tú. Me ha dicho el gordo ese. Por poder... Ernor Norton. Ernor Norton. No, ¿cómo se llama? Christian Bale, tío. Christian Bale, claro. Me encanta mí. Podría interpretarnos a nosotros y a una persona muy delgada después, al día siguiente. Sí, sí. Tiene una facilidad, ¿no? Vale. Ya le cambiará el metabolismo. Ya le cambiará. Lo malo es cuándo, ¿no? ¿En qué peso le va a cambiar? ¿Qué hijo de puta es las personas, ¿eh? ¿Qué hijo de puta o hija de puta las personas que comen los gresales y no engordan? No, yo es que me como esto, y se harta de comer. No, yo no engordo. Qué asco das. Pues te digo una cosa, esa gente se molesta cuando le dice delgado. No, no. Lo entiendo, porque si llevas toda la vida escuchando, qué flaco. Pero loco, ponte en el otro lado, cabrón. ¿Sabes? Ponte en el otro lado. Bueno. Bueno. Si solo pudieras comer un plato en toda tu vida, o sea, solo puedes comer, desayunar y cenar, eso. Un plato. Una cosa, una comida. ¿Cuál la cual eliges? Hostia. Puedes beber lo que tú quieras, después te digas. Puedes beber albóndigas. Lo mismo siempre, tío. Solo puedes una comida. No veas, ¿no? Estás en un talego y te dicen qué comida quieres. La que te digas es la que… ¿Cuál talego te van a la mierda? No, pero es un talego de Venus que te dicen lo que tú me digas te lo doy por los días. Hostia. Pero tiene que ser lo mismo todos los días, ¿no? Claro. Yo te juro que… Un solo plato. Se me ocurre una cosa, pero no alimenta, entonces. Pero no tienes que ver que… No, no, no pensé en plan… No, no, que no pensé en plan más. Coño, os digo lo que había pensado, que a mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es la dorada. A la sal de esta que está como muy buena. Pero eso no alimenta. No, no, pijo no. Es que te voy a contar. Es una sola comida que vas a decir tú. Macarrones. No, claro. Ponte un poco. No, pollo al curry. Pollo al curry. ¿Dónde has pila, hombre? ¿Cómo te vas a comer un pescado? Eso no tiene… Claro, por eso he dicho que había pensado eso, pero eso no alimenta, coño, que es verdad. Tienes que comer pescadito en blanco, sus muertos. Claro, normal que te quede delicado, sí. Te va a quedar finísimo. Yo aquí el pescado me lo como frito. Aquí en Málaga es lo que tiene. Yo el pescado frito. A mí me pone una alubina a la sal, una dorada… Vete por ahí. Te dan eso y haces tú, pásamelo. A mí me da historia y me pone unos pulpos fritos de esos buenos con alioli al lado y te da de mamonada. Para mí eso ya es muy pijo, tío. Yo es que vengo de… No, no, claro. Ahora mismo entráis y con mi comerte una bandeada con un pescado así, tío, gastarte ahí el pastón, ¿no? Hay que comerte un cartucho de pescado, tío. Claro. Con tu cervecita. Que después no te huelen los dedos a muertos, ¿sabes? O sea, que huele a muertos. Hombre, un pescado eso no ve como hiere. O echa para atrás. Estaba muerto como eufemismo, además. Y la última… Hay gente que no ha entendido eufemismo. ¿Dónde? Y aplauden, ole. Qué sincero. Para eso está el gogle. ¿Dónde? Esta es muy… Es un poco… Coño, ¿te va a morir? Mira, pues si me muero ahí voy cómodo. Si te mueres… Si te mueres, ponte la capucha, rápido. En plan… Tiene hasta capucha y todo, a ver, para… Vale, la última es… Esta es muy bonita y a la vez muy… muy fea, ¿no? ¿Dónde te gustaría esparcir tus cenizas? Yo en el mar. Claro, como tú tienes en tu ciudad… En el mar. Ya sabía yo que le iba a gustar. Bueno, allí tenéis la girarda y eso, ¿no? Y te digo una cosa, y tenemos un río… Ahí lo lleváis, ¿no? Y tenemos un río que te mete en el río y sale a lo mejor con tres brazos. Ya, a ver. Que eso… Tú tiras la ceniza del río y esa parte se limpia. Se queda como transparente, ¿no? Hostia, ¿dónde te gustaría que esparcieran tus cenizas? No sé… Es que todavía te creas, ¿no? Es que todavía… No te creas, que estoy muy reventado ya. No, pero ¿ustedes de dónde para yo ir pensando? Que antes he contestado yo… Ya lo he dicho en el mar. Tú en el mar y tú. Yo… Yo… Este sí, va a parecer como que lo digo en plan ay, se quiere hacer… Pero me lo juro que lo he pensado no hoy, lo he pensado hace tiempo. Y yo la tiraría… Como le suda la polla a todo el mundo la ceniza en realidad y es un marrón porque dices tú ¿qué voy a tener eso en mi casa? Yo la tiraría en el callejón del barrio mío. Encima de los yonkis. Claro, claro. Empanadito, oye, vamos ahí. Que le pasaría… Que le pasaría… Al yonki le pasaría un poco como al río de Sevilla, ¿no? Pero sí, lo tiraría ahí. Pobrecito, coño. A ver, no lo va a ver, pero me refiero no va a ver que os habéis metido con eso, con los yonkis. No, no tienen internet. Solo estaba Philly Seymour Hoffman como yonki con internet y ya no está. Yo creo que yo esparcería mi ceniza en el mar, a lo mejor. Ah, qué copión, ¿no? Hombre, coño, tiene un río, no me jodas. No, a lo mejor… Le va a ser a tu madre y va… No, coño, mi madre, que no me vea muerto, la pura. Tu madre te encierra, hermano. Pues yo a la puta… ¿Qué ha sido muy cabrón? Como que te va a morir mañana. Claro, claro. A mí no me da el marrón, yo lo voy a ir. ¿Dónde crees que yo tire tu ceniza? Yo quiero que… Mira, podría tirar. ¿Dónde? Desde… Te subes la girada… Y la tiras ahí y todo el mundo… Claro, claro que en esa parte de Sevilla todos los bares son muy caros. Toma por culo. A mamarla todos los platos de lubina al horno. Vale. ¿Y qué canción pones en tu funeral? Hostia. Yo pondría Blackbird. ¿Cuál? Blackbird. ¿Y para que lo entendamos los demás? Blackbird. Vale. Pajaro negro. Tío, yo… Pajaro negro, ¿no? Pajaro negro. Pajaro negro, ciento volando, algo de eso era, ¿no? Claro. Yo pondría a lo mejor… No estaba muerto, estaba de parranda. ¿Eso qué? Con la comedia hasta el final, ¿no? Claro. Claro. Me brindo por ello. Paquito el chocolatero. Paquito el chocolatero es muy de… O debería haberme enamorado de tu madre. ¿Verdad? Eso sería buenísimo, ¿eh? ¿Te imaginas Bertín con esa canción? Yo pondría en tu funeral Buenas noches, señora. Buenas noches, señora, buenas noches. O dentro de ti hay una estrella. O sea, no sé cuál, ¿eh? ¿No? Que eres muy joven. Venga, ahí sí se te nota. Ahora soy joven, venga. Se lo nota la edad, ¿no? ¿Y tú sabes? No, porque esta pregunta te vi en un test de internet que te hacían las típicas preguntas rápidas de una película, una canción. Una canción. Y tú, por favor, no me hagas preguntas, ¿cómo voy a decir una canción? Claro, tío, es que te digan, ¿una película? A mí me dicen, ¿cuál es tu película favorita? Y yo digo, ¿serio? Digo, me mato aquí. Yo te puedo decir cuál es la película más importante de mi vida porque fue cuando yo dije, ¿qué guapo sería hacer esto? E.T., ¿no? Pues E.T. sería, sería. No, pero la primera vez que yo vi una película y dije, vaya guapada esto, ¿no? ¿Cómo se llama esto lo que hace, no los actores, los otros? Esa fue Pulp Fiction porque ya tenía edad de pensar. Claro, claro. Cuando yo veía los goonies solo decía, ¡quiero ser un goonie! Y decías, no, y hay un gordito. Pero es que, por ejemplo, C.E.T. es una mierda, en verdad, ¿eh? O sea, porque, ¿qué vas a hacer con el de lo que se te ilumina? ¿Lees de noche? O sea, no puedes correr. Por el de lo que ha hecho a casa con la llave así y haces ¡pam! Sí, es verdad. Perfecto. Sí, pero puedes entrar y... No, no, yo no. Y puedes entrar y mirar para dentro por la ventana, ¿sabes? Con el pescuezo, ¿no? Haces así un shhh. Y controles lo que hay dentro antes de entrar, ¿no? O sea, si está la pariente ahí con... Y tu borracho perdido. Había un cómico en Canarias que decía, cuando yo fui a E.T. al cine, entré tarde y ahora cuando E.T. estaba con la sábana encima y yo me acuerdo que todo el mundo decía, ay, qué bonita, este qué bonita, por favor, qué bonita. Y yo entré y dice que cuando le quitan la sábana al bicho, hace el... Me cago en su puta... ¿Sabes? Y ahora dice que la mujer decía, ay, pero no me digas que no estaba gracioso E.T. cuando se bebe la cerveza y dice el tío, después me bebo yo en cubate y se enfada, ¿sabes? Más no lo voy a ir a for president. Bueno, pues ha llegado el momento de el verdadero falsedad. Venga. Mítica sección de El jirafa. ¿Cuándo? Vamos muy bien de tiempo hoy. De hecho, hoy me he puesto por primera vez el cronómetro. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Espérate y empezamos en punto. A ver, espérate. Vamos a esperar en punto. Ya. Ya. Vale, te digo. No leas, ¿vale? No leo, no leo. No leas, tío. Te lo voy a decir desordenada. Coño, que estáis mirando ahí a ver lo que pillas. Tío. Perdón, y yo. Vale. Estaba un día el gordo con los colegas. Tendría 20 años aproximadamente. Este es un dato que me acabo de inventar, ¿vale? Pero es como joven. Y el tío estaba ahí todo rayado en el parque en su juventud haciéndose un segundo joe porque el primero se le había roto el papel. Y solo quedaba un papel. Entonces estaba muy tenso haciéndose ese joe. Y mientras se lo estaba haciendo con mucha, ¿no? Como un alquimista, ¿no? Qué bonito. De repente... Esto te vas a quedar toloto, ¿eh? De repente el cañón de una pistola se le puso aquí y le dijo ¡Quillo, tú eres tal! No sé qué, me está buscando la ruina. Y la reacción de él fue decir lo he escrito aquí en un aparcamiento donde nosotros nos juntábamos. La gente buena. Y... Y claro, era de noche y ya estábamos perjudicados de todo el día allí fumando y estaba haciéndome... Estaba intentando... Era el segundo intento porque primero es verdad que al meterle el pellizco se me rompió el papel. Una cosa muy normal cuando va un poco ciego. Y estaba súper concentrado en que no me volviera a pasar porque ya me estaba dando el kung fu. El kung fu como concepto. Claro, me estaba dando todo el kung fu. Y de buena primera pues sentí como que... Claro, mis colegas estaban enfrente y se quedaron un poco empatados, ¿no? Como diciendo ¿qué haces, tío? Tú eres el tal y estás arruinando mi vida. Y yo me... Estaba así. Estaba así y me salió de dentro. Y yo como me tira el petardo te voy a meter una galleta que te va a comer la pistola, tío. Entonces el chavapo se quedó... Pero tú... Y yo que soy el gordo de Welling y a mí déjame ya de marrones. Y es verdad que a cierta hora que no hemos controlado... Sería confundido de persona, ¿verdad? Claro, no era yo. Es un tío que aquí en Málaga es un poco chungo por lo que se ve y se parece... Tiene un cierto parecido a mí. Es grandecito. Por eso me tatué la cabeza para que nos diferenciemos. ¿Sabes lo que te digo, no? Que no me vuelva a pasar. Y fue así. Fue una reacción fría. Lo mismo otro día me pillas y le digo yo soy todo lo que tú quieras. Pero ese día yo qué sé. Lo mismo estaba demasiado amurado, concentrado y me salió así. No, el tío pues me vio a la cara ya y me pidió disculpas y se metió en el coche y teníamos que controlar la rondilla que pasaba a los nacionales. Y entonces el tío estaba ¡Ay, pues lo siento! Pero con la pistola así ¡Lo siento, primo! Y te dan tres y te han y yo ¡Lo siento, primo! ¡Ay, que no me he confundido! Y yo guarda eso y vete ya que va a venir la rondilla y te va a pillar y nos va a buscar la ruina aquí, hombre. Vete de aquí ya. Y el natal se metió en el coche y salió picando ruedas cuando entraba la rondilla. Y obviamente porque entra el coche nacional y ve a otro picando ruedas paran y te piden y ya te joden la noche. O sea, que al final... O sea, te hiciste el porro perfect y se lo dice que da... Eso nunca. Entonces me lo fumo de tiro de una cara. ¡Yo no tengo nada! ¡Yo no tengo nada! Nos mola mucho ese rollo de que cuando tú tienes una reacción que el otro no se espera lo desarma. Es como cuando un hater te dice ¡Vaya mierda! Y tú le dices ¡Perdona si no te ha gustado! Si te ha molestado pero disculpa. El tío se desarma. Hace ¡No, tío! En verdad era un máquina. En verdad era un máquina. ¿No te parece que el peor hater es el que entra diciendo ¡Tío, a mí siempre me ha gustado todo lo que has hecho! ¿Sabes? El que entra dándote una caricia antes de la galleta ¡A mí me ha gustado todo lo que has hecho siempre! ¡Pero esto es una mierda! ¿Sabes? A mí me ha gustado mucho una frase que a lo mejor se la ha inventado un periodista y no la dijiste tú. Pero me gustó mucho que la leí estos días que decía... que tú decías que para ti un hater era como la cera la cera del paquete que no pintaba. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, la cera se la inventaron ellos porque yo creo que eran muy jóvenes y no sabían lo que era un estuche carioca. Mi frase fue el hater es como el rotulador que no pintaba en el estuche carioca. Todos pintaban, habían mil colores pero había uno que nunca pintaba. Estaba ahí por joder. ¿Para mierda? ¿Para qué mierda está aquí? Y lo peor es que él se sentía rotulador pero no... Pero no llegaba, no fluía. Lo peor es que él sabe que es menos rotulador que el resto. Claro. Por eso se enfada un poco. Y ve a los demás con esos colores y él se ve tan gris. Y dice, ¡ay, qué púrpura! ¡Ay, qué marrón oscuro! Mira cómo los coge y pinta, mira, mira. Mira el naranja cómo lo pilla, mira el naranja y a mí no. Ah, te jode. ¿Por qué nosotros considerábamos que cuando teníamos que pintar la cara de una persona era el naranja, hermano? Si todavía no existía Cristiano Ronaldo. Es que era un naranja o rosa, ¿eh? O sea, ¿eran las dos de esto? Rosa era mi amigo, Damián. El blanco ese. Ah, vale. Claro, es que antes no ha dicho el nombre, cabrón. Sí, lo dije, lo dije. Damián. No estás atento, ¿no? ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? Siguiente verdadero falsedad. De hecho, está Damián aquí. Hola. Es el foco. En la misma sala cuando en uno de sus primeros conciertos con Triple X era joven, un poco flipado del gordo todavía y en un momento de subidón de la canción el tío se vino arriba y se tiró al público. No, hombre. Y el rollo acabó con dos personas heridas y una fractura. ¿Verdadero o falsedad? Falsedad. Es falso. No, porque si me tiro mato a cuatro. No fracturo, mato a cuatro y a lo mejor 20 heridos pueda haber. Claro, hombre, yo no... Pero la cucaracha no se muere. La cucaracha no. Hija de puta. Hija de puta. Pues no, falso, falso. Tenía que haber sabido eso para decir vio una cucaracha en el escenario y se lanzó. ¿Nunca te has tirado de un escenario? No. ¿Sabes que cuando yo veo eso siempre digo yo? Nunca, yo nunca. Me he caído. Bueno, hubo una vez que creo que está hasta el vídeo por ahí colgado. El gordo máster se cae del escenario. El escenario era esto de alto. Aprox. Y después estaba la gente y yo hice así y me... se ve en el vídeo que hago así y claro, me cuelo con la gente. ¿Qué pasa? Menos mal que soy ninja. ¿Qué pasa? Y te ponen... Se ha matado el gordo desde el escenario. Mil kilómetros de altura. Se ha partido el cuello el tío ahí. La séptima caída te sorprenderá. Impresionante. Pero nunca, nunca da... Hombre, tropezá con cable porque es habitual con los monitores que... Pues está en un rollo en el escenario ahí con la adrenalina y le mete un guantazo y te da media rodilla. Sí. Pero caerme, caerme nunca me caí en un escenario. Cuando me caiga pues se notará... Será como Jurassic Park. Y además he estado en el escenario que era para caerme, ¿eh? Ha habido escenarios que era... Es como cantar en un barco, ¿sabes? Pero sin agua y sin nada, nada más que abajo público. Y tú así. Y el público... ¡Eh! Bueno, pararse ahí. Entonces nunca te ha pasado nada así como muy humillante sobre el escenario que tú no... Que tú después tengas que salvar como que no ha pasado nada, ¿no? O... Aprovechando tus dotes de breakdancer te caes y haces y me levanto de rapidez. Y la gente... ¡Oh, eh! No. No, y bailaba, ¿eh? Antes bailaba. Ya ahora bailo menos. Ya ahora bailo como los tentempiés de los coches, así. Un poco de cabeza, ¿no? Vale. Había una que ya es desvelada con lo cual no puede... ¡Ay, amigo! Venga, dale. Yo creo que no lo ve porque le molesta el flequillo. Que vaya torta pelo que lleva, ¿eh? Vaya que... Tú lleva la torta nada más. No, pero es un... Te cuento. Es un truco porque en verdad estoy ya como ticket master. Ah, claro. Este peina para adelante, ¿no? Que tengo muchas entradas. Este peina para adelante. Ticket master, dices. Ahí no se puede decir marca. Como un portal de entrada. ¿Qué ha dicho del máster? ¿Qué ha dicho? Y me pega por aquí. ¡Pam! Vale. Bueno, pues la última, pero no menos interesante. Vale. Un día, en casa de un cole, la típica movida de eres joven, vas a casa de un cole cuando... Bueno, hubo una época, Juan, en que no todo el mundo tenía consola. Entonces había una persona del barrio que se la compraba y a lo mejor a esa persona le solía caer mal a todo el mundo. Pero en ese momento era como la mejor persona. O sea, tenían más amigos que... ¿Sabes? Era como... ¿Qué pasó? Y tú, pero si me pegaste la semana pasada y tú, pero... Pero es para que aprendas. Tenías una mosca, hermano, en la cara. Pero a mí me dolió más que a ti. A mí me pasó... Bueno, a mí no. A todo el barrio nuestro nos pasó con la primera persona del barrio que tuvo internet. Que fue como... Y estaba la casa de ese pibe a reventar. Ese pibe el día anterior estaba solo. De hecho, nunca habíamos escuchado la voz de ese pibe. Bueno. Así éramos los críos. Éramos un poco... Entonces, un día en casa de ese colega del gordo que tenía una consola se iban unos cuantos allí a echar unos pitis y jugaban un poco a la consola y tal. Y un día que estaban también tomando unas cervecitas y tal. Ya a última hora tenían un ciegón que te caga y estaban jugando a un juego que era como rollo un juego de guerra y tal. Y había un sitio por el que no podían pasar porque había un francotirador que siempre los mataba al llegar a un punto. Vale. Porque antes... Otra cosa que te explico así de los tiempos míos. Antes la gente... Por ejemplo, tú ibas a jugar a casa de un colega y erais tres y era un juego para uno y hombre, si el pío no era un hijo de puta te pasaba el mando cuando él moría y cuando él moría se le pasaba el mando al otro y así. Yo como ahora que los críos y ustedes que sois chavalitos y tú. ¿Veis? Gameplay. Eso para una persona de mi generación es la muerte. Yo iba a casa de un colega que se ponía a jugar y no me pasaba el mando y yo me moría por dentro y mataba a su familia. Y ahora esos vídeos tienen millones de reproducciones. Yo no veo gameplay. ¿Tú ves gameplay? ¿Tú ves gameplay? ¿Qué pasa? Además me encanta cómo viven el juego. Se va a la mierda del planeta Tierra. ¿Cómo viven el juego los gamers? Me cago en la... Dios, ahora mismo voy a construir no sé qué. Sí, me encanta como a veces porque dices tú vale, si es un juego de acción entiendes que él esté arribísima, ¿no? Joder, me estás... Pero si estás jugando a... ¿Cómo se llama esa mierda de construir cosas? ¿Fortnite? Minecraft. ¿Cómo puedes jugar Minecraft y decir ¡Joder! ¡He hecho una mesa de noche y una alcoba! Yo creo que lo inventó el que tiene los centros comerciales sueco que no puede decir la marca. En plan, yo me imagino a ese dueño que fue el primer gameplay de Minecraft en plan ¡Joder, mira qué mesa! Ahí ahora ponle una silla ¡Pero la voy a montar yo mismo! ¡Soy la polla! Bueno, decimos... Pero en sueco. Había un francotirador que había momentos que no podían pasar de un punto, ¿vale? Vale. Y entonces empezaron a decir ¡Dios, el puto francotirador ese dónde está! Y empezaron como todos a mirar así todos con los ojos inyectados en sangre diciendo ¿Dónde está, tío? No lo veo. Todo píxeles, ¿no? porque en aquellos tiempos eran los ojos ¿Dónde está, dónde está? Y hubo un colega llevado por el morado que incluso miró por detrás de la tela. ¿Verdadero o falsedad? Verdadero. ¿Verdadero? ¿Tú qué crees? Que sí. Sí, sí. A ver. Sí, sí, sí. Estábamos los tres jugando, tío y había un puto francotirador que cada vez que pasaba al mando los te mataban y decían ¡Toma, te toca a ti! Probaba, te mataba el mismo tío y yo de los otros te mataba el mismo tío así un rato ya y yo, pero es que nadie lo ve, nadie lo ve y claro, con la cojiera Millones de comillas El Kung Fu se levantó con toda su cojiera se fue para el televisor miró y dijo y aquí tampoco estás ¿eh? Y casi te mueres Ah, fue muy bueno fue muy bueno fue con dos lacrimones y llora de risa diciendo siéntate ya siéntate ya mostro que vaya tela Y el chaval como se sentó pero como con cuidado para que no le disparara Luego se dio cuenta ¿no? Después reaccionó y empezó a reírse ya como diciendo no veas tío Yo no quiero más decía yo no quiero más Yo me voy a casa tal Bueno, buenas noches que pues nada hasta aquí ha llegado la libreta chico Muy bien Hemos acabado hasta con 4 minutos 5 minutos tenemos para decir tonterías Ya, pues nos quedamos así ya ¿Vale? Ya está Di cosa graciosa ¿de acuerdo? Ahora Qué bueno Te imaginas Te imaginas así todo el rato Y nosotros Venga, tío, tú otra Cuando Esa está muy guapa Te la ha currado ¿Te la has pensado antes? No, no Me ha salido así Que cuando en la feria esa donde nos conocimos que estábamos como tu colega buscando por detrás de la tele los dos ya cuando llegó el sábado A mí me hacía mucha gracia una cosa del gordo que no me la esperaba Claro, las cosas que te hacen más gracia son las que no te pones y el hijo de puta tenía una cosa que empezaba Imagínate era una gente que se había currado muchísimo todo el rollo de una casa súper guay nos había dado todo en plan todo en plan tío, me apetece la gominola pero la que es roja y blanca que es en forma y decía toma y, ¿sabes? Era todo perfecto y el hijo de puta hacía cosas como que yo, esto está guapísimo me cago en la puta le pego una pata a la mesa hijos de puta pasaba de os amo a me cago en tus muertos en la misma frase y claro con mi cerebro en ese momento como que iba claro cuando yo terminaba cuando él terminaba de hablar decía yo y así nos pegamos el fin de semana que fuimos con Pablo ni caso pero eso eso pasa mucho tío a mí me pasa por ejemplo cuando veo un bebé un niño chico que es muy bonito que está muy gordo lo que sea es como qué guapo el hijo de puta es que te entra ganas de reventar estrujarlo no le pegaría pero que es como muy gracioso eso que la harías así tú eras moflete de chico tenías moflete lo tengo ahora hombre yo también y si no los tenías te los sacaban sabes la gente de mierda aquí desde aquí los tres que teníamos moflete queremos cagarnos en toda la familia de esa gente que agarra moflete por favor no lo hagáis más con los niños que hoy en día porque después te salen tres hijos de puta así y acaban con el planeta pero te digo una cosa es que nosotros también yo creo que habría que ser más sincero con los niños tío porque tú a los niños chicos tú lo ves y tú si el niño es feo en vez de decirle ir a la nariz que tiene el niño el hijo de puta vaya nariz es que el niño este de mayo en agosto va a hacer y dice ya huele a semana santa de la nariz que tiene pues tú imagínate tú imagínate que en vez de decirle la nariz que tiene como huele a un puchero lo dejas oso la cosa es que tú coges y le dices ay mi niño ay que gracioso es que gracioso ese niño es feo dígaselo señores a ver si no no señor hombre lo peor que te puede pasar Juan es que tú por ejemplo en Instagram pongas una foto tuya sin camiseta y los comentarios digan que valiente es como lo peor mejor que te pueden decir eso es como cuando subes una foto y te dice alguien que guapo está no parece ni él que ha tocado la foto que él ha hecho le ha metido cuatro filtros eres muy guapo de cara como asumiendo bueno eso no me lo dicen a mí pero es verdad hay gente que se lo dicen hay como piropos mal no eres guapo pero tienes un buen perfil menos mal que eres gracioso te dicen menos mal la nariz te faltó decirlo de que ese niño probablemente muera en un resfriado en un estornudo cuando se atraviese el esternón la muerte del loro ¿no? bueno y también por ejemplo ese niño lo bueno que sí puede tener es que va a poder fumar la ducha ahora también te digo a ese niño como le gusta el queso de ese tangán hermano hoy me iba a comprarle un traje pero que se pueda abrochada por fuera no se la tenga que meter por arriba bueno pues ha sido un placer ha sido un placer tenerte aquí gordo master eres un puto de risa y ahora espero reírme un rato más contigo antes de irme y Juan de nuevo aunque tenga Juan está aquí enfermo con fiebre se ha tomado un ibuprofeno e incluso se ha tomado una cerveza y tiene que conducir ahora a dos hermanas así que muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a aguantar a estos tres muchas gracias tímh chicos tímh chicos tímh chas tímh church tímh chas aеру tímh chas abuli mjoo tímh chas Gracias por ver el video.